Prácticamente nada. No, no se veía nada. Así que bueno, complejo porque bueno, siempre tener el temor de no encontrarlo de adelante, ¿no? ¿Cómo fue y dónde? ¿Y en qué momento? En la primera vuelta, acá al entrar a la recta, se ve que toca un auto afuera y bueno, se levantó eso. Y obviamente encender el parabrisas era más complejo, más difícil. Sí, siempre tener el miedo que sea peor, ¿no? Así que aparte no sabés qué es lo que hay. Ve una mancha negra pero no sabés qué es lo que ocurrió. ¿Y qué te ha dejado el auto en sí en cuanto al funcionamiento? Poco porque no tenía que venir con mucha precaución viendo dónde estaba Torcet.